Una llamada, pa' decirte que te traño, yo no sé a quién engañe, si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito, me tienes loquito a mí, no me dejes solo, baby tú vales más que el oro, llego todo por ti, lo que sea por ti, leíco como dice el coro, solito, solito. No tengo a nadie, estoy solo, solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo. Desde que te fuiste a esta casa se siente sola, no quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir, yeah. Nadie me saque una sonrisa, ni la dejo media la brisa, fuerte no me dejes lonely, estoy esperando, me avisas, sigo aguantando. Porque no hay tanto a mí, won't give up on you and you won't give up on me. Nananananananana, nananananana, 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 whatever you do I'm asking you don't leave me. Solito, 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 no tengo a nadie, estoy solo. Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo. Dale suave, nena, no quiero seguirle en esta novela, vamos a vernos, va a comernos, vamos a hacerlo, como aquella noche buena. Y yo te daba, daba, y al oído tu a mí me gritaba. Eso te gustaba y te encantaba, y en la cama te enamoraba, nena. Digo aguantando dolor, y que no estás un family I won't give up on you when you won't give up on me Na 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 na, na 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 na, whatever you do I'm asking you don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo, solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo, solito, 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 solito Salí de tragos y me puse mal, yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería plarte, ponerte mi parte, tú sabes que me gustas, baby A mi corazón me faltas, baby You're the one that I'm feeling, lady And my heart needs you like crazy Hoy sigo aguantando dolor, porque no estás un family I won't give up on you when you won't give up on me No, 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 no Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, estoy solo